¡Suscríbete al canal! Creo que es de deflect O sea, lo de cuerpo, ¿de dónde salió? En fin Vamos a darle nivel 13, ascensión, ¿vale? Jefes pobres, llevo un rato intentando Grabarlo, pero es imposible, este personaje Me cuesta horrores conseguir combos Pero es horror, ¿por qué? Mira, si vas a por una build de relámpagos, necesitas Concentración, huecos de orbes Y electrodinámics Esas tres cartas son absolutamente esenciales Y luego full armadura, esas tres cartas son absolutamente Esenciales para poder combiar bien Con relámpagos, luego si vas a escarcha Necesitas cartas de ataque específicas Como aerodinamizar Los tajos estos que van aumentando el daño Y quitarte todas las cartas De ataque también, las de los golpes Y esas mierdas, y las de defensa Y... Oscuridad, no sé qué mazo puede ir bien Con oscuridad, hay muy poquitas cartas creo que de oscuridad Plasma también, no sé Es un personaje, es un rollo Creo que de los cuatro es el que Menos me gusta, lo odio Pero si te vi de máximos, no Una carta incolora rara en la teoría Venga, toma por culo Bueno, carta incolora rara en la teoría Podría ser, por ejemplo Esta, la que te mejora Todas las cartas, ¿cómo se llama? No sé qué, estosis Metamorfosis, no Apoteosis, coño Esa es una carta Pues nada, llave sin de oro Y vamos a por una tienda Aquí tenemos tienda, aquí tenemos tienda Descansos, tenemos por la derecha Cuatro hogueras, eh Cuatro hogueras muy calentitas Y un élite en medio Más que sea Vale, pues creo que voy a tomar ese camino, eh ¿Y tiendas? A ver Tiendas solo por arriba Y una aquí abajo Hay muy pocas tiendas Nada igual, voy a ahorrar un montón Pam, pam, pam Voy a ir por la derecha, vale Un montón de hogueras Hay un élite por medio Está bien, creo que es un buen camino Diez de fuerza ¿Eso es en dieciséis? Le mato, ¿no? Sí A ver Gana bloqueo al número de cartas Tupila descarte Esto no me vale por ahora Porque tengo muy poquitas cartas Ahí la voy a dar ¿Cuántas? Barrio de haz Barrio de haz queda muy poco Es que son solo nueve de año Mejoradas Es muy meh Barrio de haz Creo yo Vale, esto Voy a descargar uno Más que sea Se va a bufar Se va a poner daño No quiero que lo hagas Rebote Holograma Holograma está muy bien A mí holograma Me mola bastante Porque si te mejoras Calambraso y doble descarga Que pasen a costar cero ¿Vale? Te tiras holograma Y la recuperas Me la va a llevar Creo que es una buena carta No podía faltar Que me tocaran dos piojos Y los dos atacasen Vale, fantástico Eso está muy bien Eso está muy bien ¿Ves? Holograma mola Tío Uh, heladita embotellada Qué rico Vale Romper Lo que decíamos antes A ver Esta carta está bien Para hacer one shots Y recuperar tres de maná Pero creo que esta carta Molaría más En un mazo de escarcha Es que romper Yo creo que no le va a sacar partido Bueno, 32 daños Es mucho daño Y en este piso Hay enemigos débiles Pero a partir del segundo Ya no Hilo y aguja Uf, armadura de placas Qué bien Un cofre raro Tío Un cofre Me viene de un cofre raro Un evento Qué maravilla Eh Doble descarga Holograma doble descarga Creo que voy a gastar un débil Aquí por 12 de daño Tampoco es tan grande Idea Podría ser No, doble descarga No puedo hacer O sea, doble descarga No puedo Tendría que ser golpe Golpe No Voy a tirarme esto Simplemente para defenderlo Vale, un poquito Un poquito más que sea Calambraso Defensa Defensa Pum, pum, pum Ahora sí que debería descargar uno Por favor, cae aquí Aquí, 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 aquí Tío No es tan difícil Vale, bueno Está bien No quiero nada Eh, podría ser Élite hoguera No, porque perdería Esta hoguera de aquí ¿Cuánto me cura esto? 22 54 más 22 Serían 76 Me voy a curar entero Así aseguramos el combate ¿Vale? Los obeliscos Qué asco les tengo, tío Vale, esto Holograma Y esto Me podría haber defendido de todo, eh Como el defender Y no perdía placas Descarga Una Un Electrodinamix Me vendría Bueno, las placas Las voy a acabar perdiendo, eh Porque me están pegando Todos los turnos Pero bueno Creo que he aguantado bien Vale Fuera las placas Es normal que este Élite te acabe Haciendo daño Es que te hace 10 20 10 20 10 20 10 20 Coño Vale, poquito a poco Ahora mato a este En el siguiente turno Espero Vale, sí Lo que no tengo Defensa para este 10 10 Y no cae uno ahí En serio Qué suerte tan mala Uh, cuando entramos En una tienda Nos curamos 15 No está nada mal, eh Esteroides no me interesan Condensador Ay, gracias Aquí voy a descansar, ¿vale? Creo que tenemos dos jugueras por delante Una y otra, vale, fantástico Piedra afilar, mejoramos dos ataques al azar Me va a mejorar, pues, dos golpes Bueno, pues son dos golpes mejorados Ahí no voy a ir, eh Paso de esa mierda Paso de ese tío Esto, esto, me defiendo de todo, calambrazo Bien, condensador está muy, pero que muy bien, gente Condensador está muy, pero que muy bien Ahora necesitamos más concentración y electrodinámics Y seríamos... Gracias Let's go Me va a llevar la pasión de estresa, vale ¿Debería ir por este élite? Élite, evento ¿Qué puede ser? Puede ser El... El golem, o sea, el goblin este gigante O puede ser la concha Yo creo que si es la concha es más worth Vale, sí La concha es mucho... ¡Uh, qué huyendo! La concha es mucho más worth Vale, encima me vienen los dos poderes de mano Calambrazo Vale, tenemos un turno más para hastaquear Ah, mierda No tengo Bueno, pues golpe De esto Golpe Voy a tirarme esto, ¿vale? La... La destreza Para que no... Me haga el menor daño posible Defender y defender Y calambrazo Que me haga el menor daño posible, tío Quiero defenderme de todo Vale, calambrazo Descarga Defender Ok 6, 6, 18 Vale Me sigo defendiendo de todo Y ahora en cuanto me venga Esto ganamos Vale ¡Uh! Carne en hueso ¡Qué bien! Sustain Escudos automáticos Es la leche, ¿vale? Para un mazo de... De relámpagos Uf, procuramos que es una tiendita Descarga estática Es la hostia En este mazo Tornambotellado Un poder de mano Es la hostia Escamas de bronce Es la hostia A ver, ¿me da para todo? No, no me da para todo Me... Me... Me gustaría llevarme estas dos cosas Pero aún así no me da para las dos Escamas de bronce Es genial para la siguiente fase O sea, para la siguiente... Eh... Esa es la palabra Para el siguiente piso ¿Vale? Para los cacú No, los cacú no Los polletes estos Se mueren solos con eso Me puedo llevar esto, esto y una carta A ver, aquí me puedo poner condensador ¿Es mejor condensador que desfragmentar de mano? Creo que no Desfragmentar mejor Y aquí nos vamos a quitar un golpe Bien Oro bien invertido, creo yo, ¿no? ¿Qué pensáis? Y aquí vamos a mejorar Vamos a mejorar Desfragmentar Porque lo tenemos de mano Y en la siguiente nos mejoramos El de los huecos ¿Vale? Este condensador Pero bueno, tío ¿Qué es esto? ¡30 de daño! ¿Puedo matar a alguno? Por favor Cae aquí ¡Uh! Vale Eso que evito, ¿eh? Pues aquí tendríamos que hacer Descarga estática Calambrazo Y defender, supongo Vaya combate, ¿eh? Los enanos estos ¡Jolí! Ruido blanco podría estar muy bien ¿Qué voz es? El de los fuegos El de los fuegos Te va a descansar, ¿eh? Aunque tengo la embotellada Pero Vaya mano, ¿no? Inicial De puta madre Vale, pues aquí va a ser Escudos automáticos Descarga estática Y calambrazo Voy a comer bastante daño Pero voy a ponerme un montón de orbes Vale, fantástico Y aquí puede ser Escudo automático Golpe y golpe Golpe y golpe Escudos automáticos Holograma Podría ponerme Eh... Nah Golpe y golpe Estoy quitando un montón de vida Con... Joder, es que le quito 25 por turno La que le meto, tú 8 por 12 16 Pues escudos automáticos Todo defendido Vale, este va a ser sencillo Realmente ¡Uf! Electrodinámics Por favor Mierda Hiperrayo Que malas todas Tío Que malas todas Subió el núcleo roto Por núcleo congelado Si acabas tu turno Con espacios de orbes vacíos Invocas uno de escarcha No voy a tener nunca Espacios vacíos Así que me voy a llevar La vida de la cerocefal Que putada, tío Electrodinámics Por favor Tendré que buscar alguna tienda Supongo A ver Élites Mierda, hay un élite ahí Uno, dos Descansos Tú, por la izquierda Hay un montón de descansos Y tiendas Por la izquierda Estos son los polletes Que os decía, ¿vale? Vale Eh... A ver, ¿qué me das? 30 de bloqueo Me va a hacer 12 y 12 Son 24 de daño Puedo tirarme el botón del pánico Vale No puedo ganar bloqueo Durante dos turnos Ruido blanco Doble descarga Creo que no sería óptimo, ¿no? Ha sido la mejor idea Utilizar el botón del pánico Ahora Podemos tirar a este al suelo De hecho va a ser lo mejor Tirarlo al suelo Condensador No puedo ganar bloqueo Así que Ah, mira Sí que ganó bloqueo Con la armadura de placas No lo ganó con lo otro Pero lo ganó con la armadura de placas Vale Hay que tirar hasta el suelo ¿Se puede? Pues habrá que defender todo eso Supongo 3x6, 18, tío Puedo tirarles al suelo, eh Pero ¿Qué puedo tirar este al suelo? Bueno, da poco igual, ¿no? Vale Yo creo que acabaré matándoles Descargas Ok Sí, está muerto Uff Poción de regeneración Bien, tío Un poquito de sustain Cargar batería es genial Cargar batería es la hostia Desfragmentar Descarga estática Esto y esto 12 de daño Tengo 5 aquí Voy a tirarme la poción de regeneración Para irme curando 12x2 Bucle Déjame curarme Pesado Vale Condensador Cargar batería Ah, mierda He jugado hasta mal Bueno, da igual 20 daños Puedo hacerle 20 daños así, ¿no? ¿Me curo ahora? ¿No me curo? ¿En serio no me curo? Pensé que me curaría En ese último turno Más que sea No Fantasmales, no Pensé que me curaría En ese último turno Más que sea, tío 27 ya Así de inicio Pum En la cara A ver Defender Holograma defender Y tendré que tirar Fragmentar Vale, me está faltando Yo creo que mucho Otra vez 27, tío Pero no me pueden hacer 27 de daño Madre Vale Al menos se me activa El hueso Otros 27 más ¿Pero qué está pasando? Lo que si le pego Se va a poner maleable No Si le pego Se quedaría 9 9 Y 3 de armadura Son 12 No le mato Así que Mejor me defiendo Volar relámpago Está muy bien Nos curamos aquí Perfecto Buffer Buffer es la hostia Disco de datos Me cago en mi puta vida Gente Joder Y esto también A ver Buffer Es increíblemente buena Es una carta Tan buena Mejorada Pero creo que Disco de datos Va a ser mejor Y esto también Es muy bueno El carnet de socio Voy a ir al disco De datos Creo Uno más De concentración Está bien Vale El de las puñaladas Me va a reventar La vida Desfragmentar Cargamos batería Calambrazo Y nos defendemos 8x3 Joder Vale Esto Esto Bueno Esto Esto 25 de daño Tío Es que Que barbaridad Tengo el hada Pero Mira lo que me va a quitar Ya Bueno Buffer Para Un poco putada En verdad Vale Me he saltado La embotellada Ya Dos de vida Matrioska Volar Relámpago Plus Vale Al menos Tenemos bastantes Sogueras Por aquí Por favor Que no seas enemigo Vale Duplicar una carta En tu maso Desfragmentar Sin duda Ornithoptero De juguete Cofre diminuto Y aquí Volvemos a descansar Uh Y aquí tenemos Dos hogueras más Vale Ni tan mal Tíos Ni tan mal 25 de daño Tío Ya basta Ya basta Ya basta Eh Que puedo robar Quería ver si podía robar Esto tío Escudos automáticos Pues nada Voy a tener que tirar Defender Defender Seguro Vale Eso seguro Y por otro lado Descarga estática Y desfragmentar Puede ser Vale Así Hello world Vale Te reviento Sus automáticos Volar lámpago Pum Vale Tengo un montón Vale Ya es imposible Que me gane ¿Sabes? Está muerto ya ¿No? Uh Los kakus A esto va ahí Seguro Uff Otra descarga estática Dos orbes Del tirón Chaval A ver Vamos a defender Un poco Vale Me como tres De hecho se muere Ya ¿No? Si Electrodinamics Vale Lo tenemos Tenemos La pieza fundamental Del combo Pues habrá que ponernos Pociones ¿No? Me puedo comprar Dos pociones Si Porque con las pociones Me curo Con el ornitóptero ¿Vale? Y aquí me voy a mejorar Electrodinamics Debería mejorar Electrodinamics A ver Creo que hay algo Mejor que Electrodinamics Creo que Descarga estática Es mejor Invocazos Relámpagos En lugar de uno ¿Sabes? Vale Fantástico De fragmentar Bola 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 Carga la batería Vale Necesito Electrodinamics Ya Porque hace tiempo Invocaba Ahí está Electrodinamics Fantástico Pues condensador Electrodinamics Ruido blanco Aprendizaje ¿Cuánto me va a ser? Dieciséis Bueno Bueno Podría haber descargado Vale Electrodinamics Me va a salvar El culo Veintiséis Escudos automáticos Defender Defender Descarga estática Y desfragmentar Sí señor Sí señor Eso es Eso es Gente Vale Invocame a Hats Si te da la puta gana Campeón Invocalos Invocalos ahora Invocamelos Treinta y nueve Escudos automáticos Cargar batería Defender Descarga estática Que reventada Te quedan treinta y nueve De vida Que reventada Te he pegado Campeón Bendición de la forja Mejora todas las cartas De la mano Golpe de trueno Vale Casita diminuta Puede estar bien Esto desde luego que no No quiero maldiciones A menos que tuviera Si tuviera lo de que Evita maldiciones Esto puede ser la hostia Elite con dos La casita diminuta Vale Mejor un defender En serio Mierda Poción de regeneración Otra bola relámpago Gente No yo creo que con dos Bolas relámpago Es suficiente Tengo ya un montón De cartas De relámpagos Y tal Uy Donu y el otro Son geniales Con el mazo Que tengo Vale Aquí voy a evitar elites Quiero guerras Simplemente Elites Pasando Una sola Joder tío Hay cuatro guerras Por la izquierda Pero hay un montón Hay un elite De por medio Hay dos elites De por medio Da igual Vamos Dame electrodinamix Y ganamos ya Petrón Hay que matar a ese rápido Si te bordó son catorce Joder que daño ¿No? ¿Dónde está mi puto? Es que con electrodinamix Habría ganado hace rato Tío Aquí Aquí Que va a explotar En serio Tío Electrodinamix Esa es la última carta Que me va a venir Ni siquiera me vino Eh Vale Aumento de fuerza Electrodinamix Bien Escudos Defragmentar Electrodinamix Como me gusta Electrodinamix Aunque aquí no Aquí no pinta mucho Porque este tío Ataca solo Que mal he jugado Esto Que mal lo he jugado Lo he jugado mal Bastante mal Veintitrés Veintitrés Veintituno Y la poción También la he jugado mal Porque ahora no me cura nada Bueno No importa Golpe de trueno No me jodas Ocho de vida Me curo al entrar aquí Quince Uy Le labre ha sido increíble ¿Qué me puedo llevar? La fruta Si era la hostia Cinco de vida Máximo Electrodinamix De mano Bien Bien Coño Que suerte Que suerte Tío Memorias líquidas Elegí una carta De tu pila de descartes Y devuelvela a tu mano Cuesta cero Autoreparación No me jodas La cabeza no Tío La cabeza no La puta cabeza no Tío Tío ¡No! Tío 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 Porque además el daño aumentado Creo que no le afecta No le afecta, le hago 800 Estoy muerto, he perdido la partida No puede ser, tío Qué injusto Me parece súper injusto esto ¿Qué hace esta carta mejorada? ¿Cómo coño puedo verla? Siete Tengo un débil Vale, puedo hacer golpe de trueno 41 de daño, tío Nah, ya perdí No puedo ganar en la cabeza 46 Es que Lo del daño aumentado no funciona Con los relámpagos Y creo que esto es un error, eh Creo que esto es un error gravísimo Más de daño de ataques Entonces, con Cuervot No le puedes ganar con Cuervot a la cabeza Porque si tienes un mazo relámpagos Como tengo yo No hay forma humana posible De ganarle a menos que puedas aguantar Todos los ataques de este tío Uno de vida, tío 51 9 por 13 ¿Esto cuánto es? ¿Le puedo llegar a matar con eso? A ver Bola Hostia, le he ganado, tío Le he ganado, tío Flípalo Le he ganado por el Por el puto strike este Yo creo que deberían cambiar eso De que reciban más daño simplemente de golpes O sea, acabo de pasarlo muy mal, eh Cuando juegues tres o menos cartas Menos cartas en un turno Arroba tres cartas adicionales No vale la pena Esto sí Vale, creo que debería ser Esto primero, ¿no? Descansar Vale, el puto maleable este lo odio El relámpago le hace cambiar de No Vale, qué bueno eso, ¿no? Me he metido un puto parásito Veinticinco Veinticinueve Vale Me he metido un puto parásito, tío Quince por tres Descarga estática Veinticinco Puesto que defenderme Un poco, lo que pueda Bueno, veinticinco Porque tengo el vulnerable Vale, se me activa aquí La carne en hueso esta Al recibir daño de ataque Cambia su intención El daño de ataque cuenta Aunque tenga armadura Cincuenta y ocho Veinticinco Se me puede quitar ya el puto vulnerable Me está destrozando por el vulnerable Trece Vale, pues aquí simplemente Defendemos Cargamos batería Vale Vale Vale, muerto Madre de Jesús Lo que estoy aguantando, gente Juego de te antiguo Vale Y las maldiciones son jugables Jugar a maldición Te hará perder una de vida Y la gota Algo bueno, por favor Siente oro Lo que estoy aguantando, tío Lo que estoy aguantando Vale, este es un cabrón también El puto némesis, eh Desfragmentar Desfragmentar Algo bueno Forma de eco Un tormenta Bueno Lo que poder no me quedan ya, ¿no? Ah, bueno Me cae condensador Me cae electrodinámics Me cae descarga Vale, sí Eh... Le pego de... Nada, voy a cargar batería Mucho mejor cargar la batería Voy a dar uno más de energía Al siguiente turno Cuarenta y seis Pero vamos a ver Vamos a ver, tío Vamos a ver Tres por ocho, veinticuatro Vale Esto es lo primero Cargar batería Me caería tres Vale, todo defendido Al menos Electrodinámics Da un poco igual Bueno, me da dos Vale Otro reparación seguro Si tuviera la bota Lo reventaría, tío Con la bota Cuarenta y seis Otra vez Perdí ya, ¿no? Ah, no Tengo las placas Ah, no Sí, perdí ya No puede ser, tío Es que no me pueden pegar Descasi cincuenta Holy shit, tío Bueno, a ver Tenía un mazo fundamentalmente agro O sea, mi mazo era full agro Vale, full, full, full agro Y defensa tenía muy poquita Tenía un cargar batería Un escudo automático El holograma Y luego defender básicos O sea Creo que tenía demasiadas cartas De trueno Igual el golpe de trueno Sobraba Sobraba uno de ellos Eh... Ruido blanco Yo creo que sobraba también Y los golpes sobraban también ¿Sabes? Si me hubiese podido quitar todo eso Fantástico Pero vamos La cabeza La cabeza me destruyó Pero sobreviví Y ahora me mata el némesis Así que, claro Me pegas cincuenta Cada dos turnos o así Y te va a pillar algún turno Que no tienes suficiente defensa Y estás Done Pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido, chavales Hemos llegado bastante lejos Sobrevivir a la cabeza Fue la hostia Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos ya Para el siguiente, ¿vale? Hasta otra, chao